Quiero hacerte el amor bajo un aurora boreal Bajo la luz de la luna las estrellas miran Entre destellos de polvo, mientras me besas en lo subliminal Mientras tu cuerpo y mi cuerpo brillan en la oscuridad Vámonos, tomemos el primero dos, que es un que parece perverso Es lo que nos hace felices, mientras tú y yo Eso que nos separa los dos, parece ser suficiente Para un hechizo de amor Quiero hacerte el amor bajo las brisas del mar Mientras el agua se va y la arena nos envuelve Mientras yo beso tu cuerpo, tu cuello una vez y otra vez Vámonos, tomemos el primero dos, que es un que parece perverso Es lo que nos hace felices, mientras tú y yo Eso que nos separa los dos, parece ser suficiente Para un hechizo de amor Solo Y si te hago el amor Desde lo más alto, desde lo más alto de la ciudad Para que escuchen nuestros gritos de pasión Vámonos, tomemos el primero dos, que es un que parece perverso Es lo que nos hace felices, mientras tú y yo Eso que nos separa los dos, parece ser suficiente Para un hechizo de amor Vámonos, tomemos el primero dos, que es un que parece perverso Vámonos, tomemos el primero dos, que es un que parece perverso